Que la acción acompañe a la palabra y la palabra a la acción, sin olvidar de no traspasar los límites de la sencillez de la naturaleza. ¿Y eso quién lo entiende? Edo Sipi, Sepi, 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 Sepi. Lazaranda alambica sus 40 años de trayectoria, rompiendo sus propios clichés. Usted tiene más precebo, usted puede transmitir verdad. Cuando una compañía ya tiene mucho tiempo en tu propio lenguaje, hay una renuncia muy meditada de lo que es la estética, que de alguna manera te ha hecho reconocible como lenguaje. Y esa desnudez y esa renuncia es vital a la hora de que tú quieres seguir de alguna manera creando algo nuevo. Lo pre-perpéntico y lo post-dramático. Tres mendigos de sueños, tres desahuciados de esos que vagan por aeropuertos, estaciones, buscando cobijo en las esquinas, atraviesan las cloacas para ir a cobijarse en una obra. Son seres que han quedado al lado y que no tienen ninguna salida. Eso es lo que representan. También habla de la compañía, por supuesto que sí, también es una metáfora de nosotros mismos. Estamos diciendo lo que nos pasa, lo que ocurre. La historia paralela argumental de los desahuciados, pero también la de tres actores que en ese mundo de tanta alfombra roja, de tanto ranking, de tanto premio, hay más premios que nunca, más alfombres, estamos al borde del desahucio siempre, en una precariedad espantosa. Perdimos las ilusiones, después la fuerza. Ahora todo es noche, no lleva porque sí, el subtítulo liquidación de existencias. Sí, yo creo que es un epitafio. Yo creo que hasta aquí ha llegado un modo de decir con unas personas que, bueno, que han dado, y hablo de los actores, yo creo que han dado, han ofrendado su vida a ese arte. Difícilmente veo que los tres actores del núcleo, como dicen los críticos, el núcleo grande de Saranda, volvamos a hacer un trabajo juntos los tres. Yo creo que la Saranda va a tomar otras direcciones. Estamos últimamente trabajando con mucha gente, nos hemos abierto, yo creo que todo eso es muy necesario. La rabia hará grande nuestro fracaso. La labor de la Saranda, a lo largo de su trayectoria contra viento y marea, navegando siempre contra corriente, es un ejemplo de perseverancia, y de fe y obediencia al teatro. Son mendigos que finalmente por el milagro del teatro se convierten en reyes. Me parece como si fuese una especie de auto de reyes magos, hacer un viaje por la noche y por el frío hacia este nacimiento del reino del teatro. La Saranda creo que goza de buena salud, y creo que goza de buena salud porque hemos sido capaces de hacernos nuestra propia autopsia. Si Lía era muerto, el teatro vive. Y si el teatro vive, Lía vive, vive en el teatro. Por mucho que han intentado acabar con nosotros de tantas maneras, la Saranda sigue viva.